El técnico, José Omar Pastoriza. Por su parte, el equipo de Boca, Horacio. Gatti en el arco, número 2, Higuaín, 3, Jarabina, 4, Abramovich, 5, Carrizo, 6, Musladini, 7, Graziani, 8, Melgar, 9, Rinaldi, 10, Tapia, número 11, Comas. El técnico, César Luis Menotti. Indicación del up top, comienzo del partido. Mercudani, Bochini, avanza Bochini. Tratando de tocar, tiene a Reynoso, cerca a Justi. Reaparece Reynoso, primera división, Erba, tocando adentro. Viene el despeje de Jarabina, controla Justi para Independiente, busca a Marangoni. Viene el despeje de número 5, Carrizo, tocando al medio, está Graziani, avanza Boca. Va Graziani, hasta ahí nomás, el despeje corto, toque de Tapia, avanza Boca ahora. Melgar mirando, buscando, tiene ahí a Rinaldi. Va, a Rinaldi. Fue al piso, falta. Hoy no se explica el partido Horacio Temonis. Horacio en alto del up top. Ubicando Tapia. Subiendo Higuaín. Está pidiendo adentro, eh. Ahí va. Otra vez. Mira Tapia. Viene centro, va Higuaín, va, 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 el cabezazo, oh, el arquero, primera jugada. Y fue buena la llegada del marcador central de Boca. La estaba pidiendo con su brazo levantado Higuaín y Abramovich. Le colocaron el centro, llegó preciso el cabezazo de Higuaín. Viene Isla a un costado. Marcando Tapia. Va girando Justi. No fue falta, saca Herba. La perdía, va Graciani. Va Graciani, falta, Monzón. Hablando con Rinaldi también, el juez. Habla con Monzón, ahora habla con Justi. Falta que favorece a Boca. Ubicando Rinaldi. Toque de Melgar a la derecha. La novalía. Otra vez. Ahí pidió Comas. Sí, Comas y Tapia. Bastante lejos para pegarle a la derecha. Algo le dice Comas a Tapia. Creo que va a venir el centro, ubicando Abramovich. Picando Musladini. Más Tapia. Ahí viene, buscándolo a Abramovich. Antes Rinaldi, el arquero. Y otra vez llegada de Boca por pelota de aire. Una distracción de la defensa de Independiente le permite a Jorge Rinaldi entrar claro, solo. Colocar el frentazo y muy bien Islas por sobre el travesaño. Otra vez viene. Comas. Enrique. Se va Boca encima, ¿no? Se va Boca encima y ya llegó dos veces con pelota de aire y en pelota detenida. Comas. No vale. Otra vez. Cero a cero. Viene Comas. El despeje, Barberón. Quedó ahí esa pelota. Atención. Picando por ahí Melgar. Marcando Reynoso. Va al ocho. Otra vez. Ahora saque de arco, dice el juez de línea. Trata de salir de ahí Independiente. Monzón. Toque buscando a Bochini. Bochini tiene a Percudani. Marcando Tapia. Bochini. Ríos. Marangoni. Justi, Bochini. Bochini, Justi. Carabina. Sale Gatti. Y esquemas similares en los dos. Independiente con marca en zona del fondo. En el medio con Justi, Marangoni y Reynoso. Un poco más adelantado Bochini. Adelante por el centro, Percudani. En la punta izquierda, Barberón. En Boca también marca en zona del fondo. En el medio coloca a Melgar. Agaró Enrique. Atención, Pedro. Enrique que le pega. Ay, 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 ay. Y buena llegada de Independiente. El anticipo de Enrique se manda con fuerza, con potencia. Ante el 5, Carrizo. Llega al área el disparo fuerte junto al palo derecho de Hugo Gatti. Interrumpimos porque venía un balazo de Ríos. 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 Eh, 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 de Enrique. Se quedó Carrizo y número 5. Se quedó. Mariano Barberón, no llegó el pase destino. Abra muy. Está picando Comas en la derecha, marcando Ríos. Va número 6, cubre. Decíamos Boca, entonces, sin marcación personal. Marcan zona del fondo. En el medio coloca a Melgar por derecha. Muy cerca del Tapia, Carrizo y Rinaldi por sector izquierdo. Y adelante, Graciani y Comas. Barberón al fondo, balón se va, 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 va. Centro, centro, centro. Llega Justi. Se lo perdió. Muy buena llegada de Barberón. Hasta el fondo. El centro hacia atrás. Llega Justi. De frente al arco. Coloca el cabezazo y se va muy cerca del palo. Buen partido, los dos equipos llegaron. Le lleva Tapia, levanta la cabeza también, va. Buscando a Comas, llega. Tomas, Tapia. Graciani. Comas, 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 comas. Comas, comas. Adentro, Graciani. Graciani, no vale. Graciani. Ya no valía, ¿no? Estaba posición adelantada el jugador de Boca. Ahí estaba la posición adelantada de Graciani cuando recibe el pase de Jorge Comas. Siguió la jugada pero ya había marcado el gusto. Cero a cero, primera etapa. Marangoni. Bocini. Percudani, qué lindo pase le puso. Vale, vale. Por encima Percudani, gol. Gol. ¡Gol de Independiente! Percudani, Independiente, uno a Boca, cero. Era gol. Percudani. Le pico a Panja, de atrás a Bochini. Me ve, no siento que se toco por arriba. Agati, bueno, gracias a Dios, fue un lindo gol. Y qué buena pelota le coloca a Ricardo Bochini. Recibe el pase el número 10 de Independiente. Prácticamente sin mirar, como de memoria, coloca la pelota sobre el sector derecho. Ingresa Percudani y muy buena la definición del número 9 por sobre la cabeza de Gatti. Uno a cero se coloca Independiente en un buen partido con llegada de los dos equipos. Como la mata, pero no la perdió porque quedó corta. Sin embargo, está luchando riloso Bochini. Y no había posición adelantada. Estaba habilitando Jorge Rinaldi, que estaba prácticamente sobre la línea del área grande. Hay problemas con Justi enojado. Barberón ubicado, uno a cero Independiente. Rinaldi hacia atrás. ¿Qué pasa? Ahí no se decide nunca. Quedó Justi, Barberón. Se va Justi y queda Barberón. Ideal para él. Uno a cero. Ahí nos lo pasó. Barberón, palo, palo. Lo acomodé, me tuve fe. Alcancé a ver un hueco entre los dos últimos hombres de la barrera, la parte de arriba. Y bueno, le pegué. Le pegué ahí. Pero, bueno, no tuve suerte, ¿no? Tomó carrera cara interna. De pie izquierdo. La coloca del travesaño. No podía llegar Gatti. Una nueva posibilidad para Independiente. Ahora de tiro libre y la tuvo Alejandro Barberón. La Graciani comas, 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 comas. Llega. Comas, comas, comas. Islas. Pasó esa pelota. A ver, va. Falta y falta. Y buena pelota había colocado Graciani para el pique de comas. Salió justo Islas. Le cometió infracción al hombre de Boca. Jugada peligrosa. Ahí está la llegada de comas. Y buena, la buena habilitación de Graciani. Y la salida del arquero Luis Islas. La infracción y el tiro libre favorable a Boca. ¿Quién le pega? A ver, Tapia. Varios candidatos. Está Vinaldi también. Vinaldi, Tapia y comas. Vinaldi está. Sí. No, pero parece para la zurda. Creo que está Tapia. Vinaldi, eh. A ver. Atrás comas. Me juego por Rinaldi. Pasó. Me juego por comas. El arquero. El último, comas. Buen disparo. Pasan dos jugadores por sobre la pelota. El último, Rinaldi. Le entra comas. Fuerte por entre la barrera. Bien Islas que saca el córner. 1 a 0 bien, eh. ¡Vinaldi! 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 Gracias. Y adentro está Rinaldi. Higuaín. Y Tomas. Melgar también, ¿no? Ahí viene Melgar. ¡El cabezazo! ¡El arquero! Otra vez cabezazo. Atención. Están pidiendo gol aquí, eh. ¡El rebote! Rinaldi. Gritaron el gol, pero no. Va Rinaldi. Vale, vale, vale. Va Rinaldi. Estaba Melgar. Para el cabezazo van a reclamarle al juez. ¡Qué confusión! Y siguen ahora las discusiones de los hombres de Boca. Viene el tiro de Gina. La peina un jugador de Boca. Parece que la pelota ingresa del arco. Y Luis Islas. Luis Islas. Ahí está. Observen cuando viene el tiro de Gina. La llegada. El cabezazo del hombre de Boca. El manotazo de Luis Islas cuando daba toda la impresión que la pelota había ingresado del arco. La saca el arquero de Independiente. Una buena situación. Y luego, por supuesto, las discusiones. El pedido de gol de los jugadores de Boca Juniors al árbitro Juan Carlos Luto. Nuevamente. Hay que observar bien cuando cabecea el hombre de Boca que está junto al palo. Y Islas. El arquero Islas que con su manotazo alcanza a desviar. 1 a 0. Habrá que ver bien qué hay en la repetición. Qué se nota, ¿no? Que es muy difícil. Es muy difícil la determinación, Mauro. Ahí estaba el juez de línea que se quedó parado no otorgando lo que pedían los jugadores de Boca que era el gol. Hay que observar bien cuando cabecea el hombre de Boca junto al palo y el manotazo de Islas. Sí, sí. Uno a cero ahora. Teniendo jarabina. Adiós. Enrique. Los tres de Boca se miran. Marangoni. Barberón que llega. Gatti. Tapia. Sigue Tapia. Rinaldi. Rinaldi. La mató. Atención. Graciani. Graciani. Atrás. Higuaín. Rinaldi. Atención la jugada, ¿eh? Rinaldi. Rinaldi. Lo había hecho bien, Jorge Rinaldi. Lo que pasa que se pasó en velocidad a Graciani. Una buena posibilidad. Viene Comas, ¿eh? Uno a cero viene. Comas. Rinaldi. Arquero. Lo habíamos dicho, Mau. Boca crea situaciones de gol con pelota detenida. Y las que tuvo casi todas fueron así. Este fue un córner. Se le cerraba a Islas por arriba del traveseño sacando al córner. A Graciani, ¿eh? Carga Boca. Sobre el final de la primera etapa. Buscando el empate. Viene. Viene Graciani para el cabellazo. Ahí quedó. Mocini. Es el final, ¿eh? Final de la primera etapa. Ganando Independiente. Uno a cero Boca. Ahora viene en el camino. Ahora Rinaldi. Levanta la cabeza. Giró a la surrita. Dejó en el camino a Marangoni. Lleva con la derecha. Se apoya buscando justamente ahí a Graciani que va llegando. Llega bien, llega bien. El arquero al piso de Graciani. Penal. Marcó abajo el juez. Gusto marcó penal ante la salida del arquero que favorece a Boca. Ahí está la jugada. Para el pelotazo que llega para Graciani. La salida. La salida de Islas que ustedes ven. El toque. El choque con el cuerpo. Y después que viene desde lejos. Marcando abajo el penal. No dudó, Gusto. Otra vez la jugada que seguramente va a hacer para discutirlo. Por lo menos para charlar. Islas. El hombre de Boca al piso. Y penal, dice el juez. ¿Qué dirá Pastoriza? Atención. Rinaldi Islas. Va, 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 va. Rinaldi. Gol. 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 Le boca a Rinaldi de penal. Boca 1-1. Rinaldi. Le pega fuerte abajo. Rinaldi. A Sante. A Lecherra del arquero. Lo deja parado. Un toque justo de Rinaldi. Con gran calidad. A fuerza justa. Vieron ustedes la pelota. ¿Cómo entra? Nada puede hacer Islas. El partido de comienzo se pone 1-1. Segundo tiempo. Realmente se para bien Rinaldi. Casi ni mira. Derechazo. Nada puede hacer Islas. Y el partido está ahora empatado. En el comienzo de la segunda etapa. 1-1. Viva Yussi. Vamos a ver ahora si cambia la tónica, la tendencia. Independiente. Por ahí picando Bochini. Picando Percudani. Carabina. Borradini. Pocando a Comas. Erba, que lo marca. Salía con fuerza. Carrizo. Va ubicando Erba. Falta. Picando Justi. Tiene a Bochini. Levanta la cabeza. Quiró y tocó. Marangoni. Va, va, va. Marangoni. Adentro. Percudani, va, Percudani. Escapa bien. Si le pega. Percudani. Percudani en el arco. Solo gol. Le pegó el palo. Se lo perdió. Se lo perdió. Se lo perdió. Me quedo solo con Gatti. Le amago dos veces, ¿no? Porque me tapa, ¿no es cierto? Y bueno, alcanza a tocar con la punta del dedo y pega en el palo. Y bueno, creo que era gol. Qué gol que pierde Percudani. Perfecta la habilitación. Ahí está. La habilitación perfecta a Percudani. Los jugadores de Boca que se quedan pidiendo posición adelantada. Sigue Percudani. Sale Gatti. Lo elude. Y el tiro que pega en un hombre de Boca y se va al córner. Era el 2 a 1 este. Bochini. La primera buscando adentro. En ese sector Bochini recibe siempre libre. Se ubica entre Melgar e Higuaín. Y actúa como receptor. Y coloca los pases en profundidad buscando a Barberón o a Percudani. El Sarame no tiene eso, ¿no? Dejar recibir a Bochini libre. Peligroso dejar pensar a Bochini. Va picando Justi. A ver dónde está el Boch al medio. Se acomodó. Perdió sin embargo Justi. Va. Carrizo buscando Tapia. Levanta la cabeza picando por ahí. Graciani. Larga. Atención Graciani. Que la pescó Graciani. A ver si le puede pegar. A ver. Graciani le pegó. Se lo perdió. Primero una falla. La pescó Ben. Y se quedó el jugador de Independiente. Se quedó Monzón. Se queda el marcador central Monzón. Ingresa Graciani. Sale Justo Islas. Aparentemente le había tocado un poco el jugador de Independiente. Y el remate final de Graciani desviado junto al palo. Enrique. Lo fue de primera. Barberón que pica. Estará bien. Higuaín. Gatti. ¿Lo complicó o qué pasó? ¿Qué pasó? Muy fuerte. Se la quiso colocar Higuaín. No llegó Gatti. Y positiva este tiro de esquina a favor de Independiente. Reynoso. Perjudani. Mochini. Solito estaba. Camochini. Otra vez. Reynoso. Va al centro. Bajo. Justi. Marangoni solo. Marangoni. Le pega Marangoni. Y gol. Gol de Independiente Marangoni. Independiente 2. Boca 1. Pegó en Gatti Marangoni. El gol fue una jugada que me da Justi. La bajo. Le pego. Y entra al lado del palo de Gatti. Por suerte. Y una equivocación de la defensa de Boca. Va la pelota colocada hacia Marangoni. Que recibe solo. La para. Y el disparo junto al palo de Gatti. Coloca 2 a 1 en favor de Independiente. Pero presten atención. Hay que observar la posición de Marangoni. Que recibe solo. Todos los jugadores de Boca se han ido hacia el medio. Y Gatti. Que reacciona un poco tarde. Y ahí está el gol. El segundo de Independiente. 2 a 1. Sigue el número 5. Toca de zurda. Va Reynoso. Engancha entre dos. Toca atrás. Se apoyó en Ríos. Medio complicado. Está Comas ahí. La perdió. Va Graciani. Va Graciani. Tiene solito Comas. Va Graciani. Va. Solo él. Falta. Porque estaba Comas en offside. Claro. Y tuvo que intentar la individual. Graciani después de una falla de Ríos. Que le deja servir a la pelota. Y cuando se iba le tuvo que cometer la infracción Monzón. Porque encaraba hacia el arco de Islas. Saiz pidió Islas. Quiere Tapia. Ideal para él. También quiere Comas. ¿Quién? Comas también. Comas. Bueno. Hidaldi está un poquito más atrás. La cota. Ahora se lo iba colocando. Ideal es para Tapia o Comas. Hidaldi parece el dueño. Mira. Para el derechazo. Claro. Muy recto igual. ¿No? Está correcto. Se va a Comas. ¡Comas! Se lleva al arquero. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Comas. Boca a dos. Independiente a dos. ¡Gol! ¡Más! Y llega el empate Boca. Nuevamente con pelota detenida. El tiro fortísimo de Comas. Atraviesa la barrera de Islas. Que quiere retenerse. Le escapa entre las manos. Y coloca el empate dos a dos. Había llegado Islas. Pero tarde. La pelota ya había ingresado. Dos a dos el empate de Boca con Comas. Y un tiro fortísimo. Sorprendió a Islas. Estaba tapado por la barrera también. Ahí está. Toma carrera Comas. El disparo. Islas que estaba colocando hacia su sector izquierdo. Se tira hacia el medio. Quiere retener. No puede. Y ahí está el gol. Se le escapó a Islas. Dos a dos. Va Comas ahora. Dos a dos. Adentro. Atención. Graciani. Graciani. Valaria. Graciani. Graciani. Está escapando bien de Islas. Otro buen ingreso de Graciani. Va trastavillando. Entre dos jugadores de Independiente. Trastavillando. Sale Islas. Le pega mal. Y el arquero alcanza a desviar el córner. Atención. Miren. Miren. Tiro de esquina. Parece nervioso a Islas ahora. A ver. Picando Musladini. Tratando de buscar un claro para el cabezazo. Viene centro y va. También está. ¡Cabezazo! ¿Quién llegó por atrás? Rinaldi. Rinaldi. Se tomó la cabeza. Rinaldi. Pero igual había salido muy lejos. Ahí está el tiro de esquina. Le está pidiendo la pelota pasada Musladini. Junto al Rinaldi. El número nueve es el que alcanza a cabecilla. Rinaldi. Y se le va junto al palo. A ver quién va. Comas Tapia. Tardío sin embargo. Lucha otra vez. Ganó. Tapia. Sigue Tapia. Este es Herba. Sigue Herba. Mal pase está Bramovich. Va llegando Barberón. Enrique. Ríos. Malangoli. Bocini. Balbocha enfrentando a Rinaldi. Toca adentro. Tiene a Percudani. Pasa adentro. Tiene a Reynoso. Va. Reynoso. Gatti. No fue falta. Dice atención que salía. Está Percudani. Darco está solo. Va Bocini. Bocini. El arco solo. Y otra buena posibilidad que tiene Independiente. El arranque. La salida de Gatti. Pierde frente a Percudani. Lo quiere tomar de la camiseta. Bocini por encima del travesaño. Buena posibilidad de Independiente. Se estaba tomando. Se estaba tomando el muslo recién Barberón. Dolorido seguramente Mauro. De la jugada anterior. Sí, seguramente. Algo hizo Bocini cuando fue el cambio también. Oh, lamentó el gol. Y ahí se retira el número 9 Rinaldi de Boca. E ingresa el número 16 Tesone. Tesone. Seguramente va a jugar como volante Graciani y más adelantado Tesone. Como lo hizo en el último partido cuando ingresara el número 16. Bueno, vamos a ver. Dos a dos, segundo tiempo. Graciani. Tapia. Ficando ahí cerca Tesone. Marangoni. Carrizo. Buscando adentro. Melgar va llegando bien. Melgar que la cortó bien. Si le pega. Melgar otra vez. Atención. No giró, giró. Gira a Comas. Graciani. Graciani. Palo. Palo. Graciani. Y estaba el gol para Boca. Una muy buena jugada individual de Melgar. Que no se anima a disparar él. Prefiere dejarla a un compañero. Entra ahí. Graciani. Se demora el disparo. El travesaño. Y una buena posibilidad que pierde Boca. Gerva. Tesone. Gerva. Viene la franja libre. Sin embargo, giró, esperó, buscó a Justi. Hay tranquilidad ahora, eh. Bochini. O lentitud, que no es lo mismo. La lentitud, que hace que el partido sea impreciso por el mismo agotamiento físico, ¿no? Graciani, tesone. Monzón. Comas. Gira, Monzón, se le fue. Sí. Y ahora. Fijate con qué lentitud suben a buscar el cabezazo. Y Graciani, ¿cómo va a tirar el tiro libre? Ya no es lo mismo que al comienzo. Atención, si alguien saca ventajas ahora, eh. Está yo con Higuaín, eh. Ahí lo veo, Pipa. Lo marca Marangoni. Dos a dos. Viene el centro. El arquero Higuaín. Tapia. Tapia. Gol. No valía. No valía, no. No, no, porque había infracción del jugador de boca de Higuaín sobre Islas. Había pitado justo el árbitro Lusto. Yo veía parada la defensa de Independiente. Yo creo que hay varios parados ya, eh. Sí. Corrieron bastante, eh. Hicieron un gran desgaste y un buen espectáculo. Sin duda. Con situaciones de gol. Cuatro goles, jugadas polémicas, tiros en los travesaños. Atención, que va llegando, tocando adentro, Reynoso. Reynoso. Toca atrás, Carabino. Un partido en el que no hubo muchas infracciones tampoco, Mauro. Ni tampoco interrupciones. Va el peruano. Melgara atrás. Venía a marcar Bocchini. Gira Melgara apurado por Bocchini. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Va llegando Graziani. Se le va sacando Tapia. Va el cambio de Graziani, buscando a Melgar. Enrique anticipando muy bien. La lleva el 3. Bocchini. Alargó buscando a Franco. Va el peruano. Frejito, porque recientró. Va el peruano, en cara. Le pega hacia adentro. ¡Percudani le pega! ¡Percudani! No lo puede creer nadie. Y él, menos. Bueno, me tiro y sobre el pique. Viene la engancha, no es cierto. Y bueno, se me va arriba el travesal. Y otra vez, en Percudani tiene la posibilidad independiente del triunfo. Se va Franco Navarro, la pelota combada. Llega Percudani, solo, con todo el arco a su disposición, por arriba del travesaño. Increíble los goles que se perdió esta tarde Percudani. Los dos goles que se perdió Percudani. Va saliendo Jarabina. Otra vez. Lo tiene ahí a Tesone. Va Jarabina. Marca Mochini. Se la lleva bien como puntero. Perdió. Se había ido con pelota y todo. Sí. Ya no hay fuerzas. Monzón, Marangoni. Sigue Marangoni. Mochini. Otra vez Justi. Perdida, va Tapia. Un arranque final de Boca. Tapia frena a espera, buscando a Comas. Erba. Toca de Erba adentro. Va girando Justi. Un minuto, dijo el juez. Mochini. Justi. Graziani. Tapia, Graziani. Viral del partido, empataron. Dos a dos, Independiente y Boca. Era menos de un minuto. Tango. Mochini. Boncini. Gracias por ver el video.